¿Qué entrevista más buena puedo ver en el aire? Señores, hablábamos antes de irnos a la pausa respecto a cómo puede esa mamá dividir esos roles importantes que tiene para su crecimiento personal. El de ser madre, que es maravillosa, una experiencia increíble. Y el de ser profesional, que te complementa a ti como mujer. ¿Cómo dividimos esos roles sin sentir lo que decía Claudia fuera del aire? La culpa. Mira, yo pienso primero que hay que aclarar cosas. Cuando hablamos de familias monoparentales, que son la gran mayoría, encontramos que las madres se sienten presionadas socialmente ante su situación de la diversidad de roles que se espera. Y sobre todo con el tema del modelo de madre. Entonces, ¿qué pasa? Social y culturalmente se impone un modelo de madre que no se corresponde con la realidad. Y siempre las madres estamos en conflicto. Se espera que la mujer esté dedicada por completo al hogar porque se espera el rol tradicional de la mujer. Cuando la mujer no asume su rol tradicional, entonces los hijos son problemáticos. Falso, totalmente falso. O sea, en los estudios que yo he hecho con diferentes familias, encontramos que muchachos con problemas de comportamientos delictivos provienen de diferentes tipos de familias. Tanto familias nucleares, padres, madres, hijos, como familias monoparentales, madres, hijos, como familias monoparentales, patrifocales, padres, hijos, como familias extensas. No es un modelo de familia lo que genera un problema de conducta. No es un modelo de madre ni de ejercicio de su rol lo que genera un problema de conducta. Son múltiples factores entre los cuales está la sociedad. La sociedad quiere entrar en la madre, ponerle a la madre problemas que lo genera la misma sociedad, el Estado, la educación y las situaciones que se dan dentro de las comunidades. Entonces, lo que te quiero explicar con eso es que el ser madre en una familia monoparental, aunque tú le dediques una hora a tus hijos al día, es suficiente. Porque si es una hora de calidad, si es una hora de relación afectiva, de acompañamiento, de diálogo continuo, es lo que necesita para seguir su proceso. A nosotras no nos toca asumir todo lo que el proceso de un niño o una niña le toca vivir. A nosotras no nos toca un acompañamiento. Los colegios, las escuelas viven presionando a la familia para que asuma roles que le tocan a los maestros y a las maestras. Estamos de exámenes. Estamos de exámenes finales. Y tiene la mamá entonces que hacer la tarea y estudiar por los niños para los exámenes. Mi mamá nunca estudió, mi mamá nunca me hizo una tarea. Mi mamá no tenía tiempo para bregar conmigo con tareas. Yo hacía mi tarea sola. Y a mí me fue siempre súper bien en el colegio y en todo. Entonces, eso no tiene nada que ver. Mire, yo creo que tiene que ver con la respuesta incluso de cada hijo. En mi casa somos nueve. Y de los nueve, no todos se sentaban mi mamá a hacer la tarea. Había uno con el que había que sentarse a hacer la tarea y los otros no se sentaban. Y había tantas cosas que mi mamá tenía que hacer, además de ser la esposa de mi papá. Yo me acuerdo que mi mamá le preguntó a la madre Teresa de Calcuta. Oye lo que le preguntó a la madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, ¿quién es más importante, mi esposo o mis nueve hijos? Y la madre Teresa de Calcuta con aquella paz le responde. Tu esposo. Tu esposo. Porque es tu amigo, tu compañero, tu esposo, tu amante con quien has decidido tener hijos. Y aun cuando no estén juntos, si ustedes están bien, los hijos también estarán bien. Estoy hablando de la sapiencia de quien hoy es una santa, donde nos está planteando lo importante es la estabilidad emocional que tú tengas, Enma. Lo importante es la estabilidad emocional o la comunicación que tú tengas con el padre de tus hijos. Esperando siempre que sean en pareja. Ahora, no sea pareja. Es importante establecer un proceso de comunicación, pero como tú dijiste ahorita fuera del aire, si el padre está ausente, el padre, esa es su posición, estar ausente. Ahora sigue siendo el padre. Entonces yo creo que es muy importante reconocer la importancia de conectar en el yo para conectar en el nosotros y que eso se vea en la conexión con los hijos. No le hables, o sea, no hables, es importante la diferencia, no le hables a tus hijos. No le hables, habla con tus hijos, porque en la medida que tú hables con tus hijos, en esa misma medida, la seguridad que tú tienes se transmite a él. Él se siente seguro, estés tú o no estés tú. Enma, Taida, debemos terminar la entrevista, pero una reflexión a propósito. Hemos hablado de esa madre que se entrega a los hijos, a los amigos, al trabajo, a la exigencia de la sociedad, el espacio para la madre, el espacio para la mujer, para no explotar en algún momento. ¿Dónde queda? Mira, yo pienso que primero debe ser tu espacio. Si tú no tienes tu espacio, no tienes el espacio con los demás. O sea, tú primero tienes que saber qué tú quieres hacer. Es dedicarte tu tiempo para ti, para leer, para hacer las cosas que te gustan. Cuando tú te dedicas tu tiempo para hacer las cosas que te gusten, tú sola o con amigas o con amigos, o con pareja o sin pareja, entonces tú vas a poder tener una relación fluida y horizontal y de amor con todas las personas que te rodean, incluyendo a tus hijos e hijas. Yo reconozco la importancia en los lenguajes del amor cuando se habla de lo que es las palabras de reconocimiento. Párate delante del espejo cuando tú te levantes a las 4 de la mañana y tú dices, porque es importante decírtelo, hoy va a ser un gran día y hoy yo voy a cumplir como madre y como mujer haciendo lo que yo quiero hacer. Felicidades porque estás logrando hacer lo que quieres ser. Ese es tu momento, ese momento. Si ya lo cuento en la mañana, pero regálate el decírtelo, porque las palabras de reconocimiento permiten que tú llenes ese baúl, que tú llenes ese baúl emocional, porque ese baúl es el que se va a desbordar a aquellos que están junto y alrededor de ti. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Felicidades a ambas, mujeres intensas, trabajadoras, que demuestran que sí se puede. Se puede ser un ser integral, se puede ser madre, se puede ser amiga, se puede ser pareja, se puede ser abuela. Y se puede ser un ser humano completo y feliz. Gracias de verdad por estar aquí. Qué placer. Amén. Vamos señores ahora a una pequeña pausa y enseguida estaremos compartiendo con ustedes una entrevista realizada.